Soy dramaturgo y actor, y como tal vivo de las representaciones, de esa mentira creíble que es la ficción. Será por esa razón que me seducen las arquitecturas tan reales. Diseño, ciudades, estilos, historia. Si uno les pide a distintos platenses de diferentes edades que señalen tres lugares emblemáticos de su ciudad, muchos van a mencionar esta calle, la avenida 51. Y esta manzana, la del Teatro Argentino. Son dos de las tantas obras de Inés Rubio, una arquitecta inquieta que se mantiene en constante movimiento. Arquitectas argentinas, mujeres que hablan a través de sus obras. Cada espacio tiene su espíritu. Se siente con solo recorrer los pasillos y descubrir, escondidos en los pliegues de la arquitectura, los símbolos que se eligen como carta de presentación. Como cuando se expone la maqueta de un teatro realizado en la ciudad de La Plata, o se cuelga en la pared de un estudio de arquitectura la foto del presidente chileno Salvador Allende. Todo suma para contar quién es y dónde trabaja la arquitecta Inés Rubio, que se atrevió a imaginar casas, calles, barrios y hacerlos realidad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bien. Estoy armando el 3D ahora, ya casi terminándolo. A ver, acércate un poquito. Claro, esto es la planta alta. Claro, la planta alta con la versión de los tres dormitorios. O la que tenemos presentada tiene doble altura acá. Inés Rubio nació en La Plata. En su árbol genealógico hay evanistas, arquitectos y un abuelo, don Robustiano Rubio, que llegó de Valencia con un altar de madera desarmado para instalar en la iglesia de San Ponciano. La pieza de estilo colonial todavía está ahí. En 1957 Rubio empezó la carrera de arquitectura en la Universidad de La Plata, en donde conoció a su futuro marido, el arquitecto Roberto Germani. ¿Cómo fueron tus inicios en la Facultad de Arquitectura? Empezamos 100 alumnos, de los cuales muchas mujeres, muchas que han sido importantes arquitectas también. Bueno, el grupo era fantástico. Nos recibieron los centros de estudiantes. La facultad, con la propaganda de las agrupaciones, estaba hermosa. Todos los carteles bien diseñados, líneas, colores. A mí me parecía todo maravilloso. Los estudiantes de terceros, cuarto años nos daban charlas. Bueno, a mí me encantó toda esa vida de estudiantes y todo el compañerismo que se generó en ese curso de inglés. En tercer año tuvimos de buscar espacios comunes, patios, que las cosas abran a un centro. Bueno, en tercer año tuvimos de profesor a Marcos Vinograd. Marcos Vinograd había sido propuesto por el centro de estudiantes y otro profesor, excelente docente. Era Juan Molina Iberia. Leíamos de todo para ver cómo se podía ver arquitectura, a lo mejor en un escritor, en una película. Tal es así que una vez en la facultad nosotros ya docentes dimos alguna cosituación de una película para que los alumnos desarrollen. En esos años de estudiantes, Rubio y Germani seguían a Theo van Dusburg, el pintor, poeta, actor y arquitecto holandés. Fue uno de los fundadores del neoplasticismo, movimiento estético abstracto que defendía el uso de los colores primarios y de la racionalización de las formas, geométricas, simples y claras. Cuando se recibieron en 1964, fundaron su propio estudio, que quedaba en otro lugar. Comenzaba un largo recorrido que se cristalizaría con los años en este despacho. La Plata es la única ciudad en la Argentina que se planificó antes de su fundación. Fue producto de la federalización de Buenos Aires, diseñada por Benoit. Todos los edificios públicos hechos por concurso. Sus diagonales y calles, perfectas, prolijas, trazadas a mano y calculadas con regla a fines del siglo XIX, confluyen acá, en el corazón de la capital bonaerense. En 1964, cuatro meses antes de que Rubio saliera de la facultad, ganaron un concurso que era al menos ambicioso para los que recién comienzan. Intervenir las avenidas más importantes de su ciudad, La Plata. Rubio y Germani se enfrentaron así a su primer trabajo urbanístico. Intervenir la doble columna vertebral del centro platense. La avenida 53 y la avenida 51. ¿Qué tenían que hacer? Modernizarlas. Ponerlas a tono con la época. Rubio y Germani propusieron dejar una calle libre con espacio para las paradas de los colectivos, destinar un área para estacionamiento y crear lugares de encuentro en las esquinas para la gente que va a pie. La idea era que estas calles, ruta obligada de los autos, fueran también un espacio de uso para los peatones. Con ese objetivo levantaron fuentes, bancos y plantaron nuevos árboles. Pero el proyecto quedó trunco. En 1966, con el golpe de Estado liderado por Juan Carlos Onganía, la construcción se detuvo y Rubio y Germani alcanzaron a reformar solo la avenida 51. La dictadura detuvo las obras en las avenidas de La Plata y también suspendió ese año, hasta nuevo aviso, la carrera de Rubio como docente. Luego de la intervención a las universidades nacionales, que provocó la renuncia en masa de investigadores y profesores, la joven arquitecta dejó su puesto como ayudante en la cátedra de talleres verticales de arquitectura. No iba a ser la última vez que los sucesos políticos cambiarían el rumbo de la actividad profesional de Rubio, que en 1972 preparó sus valijas para cruzar la cordillera. En 1970, el pueblo chileno eligió como presidente al socialista Salvador Allende, líder de la unidad popular. Durante su gobierno lanzó un concurso para remodelar 16 manzanas del centro de Santiago. Rubio y Germani se presentaron junto a cinco socios y ganaron. Nosotros teníamos un estudio con el arquitecto Capelli, donde no éramos socios, pero lo teníamos en conjunto. Entonces él me llama a mi casa para decirme que habían hablado de Chile, que se había ganado el concurso. Roberto y Wimpy García, otro de los arquitectos que habían intervenido, estaban en la clase de francés, eran 8 o 9 de la noche, en la Goloise. Entonces me fui con mis dos chicos a un lugar, el aula, golpeado. Estaban dando la clase y les avisé. Bueno, fue todo un jolgorio dentro de la clase de francés, le avisamos a los demás. Bueno, una cosa muy linda. El proyecto urbanístico tenía como objetivo incluir los suburbios y las callampas, como llaman las villas de emergencia en Chile, en el centro de la ciudad, a través de la construcción de edificios de viviendas, espacios verdes, equipamiento social, comercios y estacionamientos. Eran 16 manzanas a remodelar. En el centro, ¿no? En el pleno centro de Santiago, entre lo que era el río Mapocho y la Alameda. Era un verdadero proyecto de arquitectura ciudad, donde incorporabas viviendas en lo que es el centro, se evitaba lo que era la segregación social, se ponían equipamientos de todo tipo, escuelas, comercios, edificios públicos, se conservaban algunos edificios importantes y se trabajaba en altura, eran las torres aquellas, las del concurso, que albergaban una cantidad de gente. Era un profundo plan de reforma estructural que buscaba modificar la segregación de las clases más pobres de Santiago. Pero en esa época, en Chile ya se empezaba a escuchar el ruido de las cacerolas que sonaban en contra del gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende. Y el golpe de Estado del dictador Augusto Pinochet terminó con la idea de convertir a Santiago en una capital inclusiva. El 11 de septiembre de 1973 llega el golpe de Estado y ¿qué pasa con el proyecto? Y con el proyecto nosotros ya habíamos entregado casi todo. Hay unos meses de estupor. Finalmente nos rescinden el contrato. Y no se hace nada. El proyecto era demasiado socialista para las ideas de la dictadura de Pinochet. Y eran demasiadas cosas las que pasaban también, sí. Unos años después, la Argentina también enfrentaría el terror de una dictadura militar. El 23 de marzo de 1976, Roberto Germani descolgó su teléfono y escuchó una conversación que no debía. En esos tiempos las llamadas se ligaban. Como esa vez, cuando una voz desconocida le decía a otra persona que en pocas horas los militares se iban a levantar en contra de la presidenta María Estela Martínez de Perón. Esa misma noche, Rubio, Germani y sus hijos viajaron a Pinamar y escucharon el anuncio oficial del golpe de Estado por la radio. En la década del 70, la pareja eligió trabajar la mayor parte del tiempo en Pinamar. En tiempos de oscuridad, Rubio dejó de pensar proyectos urbanísticos y se dedicó de lleno a levantar viviendas. Construyeron conjuntos de residencias veraniegas que marcaron el perfil arquitectónico de Pinamar y que, si bien se diferenciaban de los chalets, usaban la típica piel de ladrillo visto. Los complejos Botavara, el Tilo I, II y III, el Mejillón, las casas que se conocen como Goleta Independencia, las viviendas Fragata Sarmiento y el edificio Álamos eran complejos rodeados de parques. En 1979, Rubio y su marido, que ya habían diseñado la intervención del centro de dos ciudades importantes como La Plata y Santiago de Chile, se anotaron en un concurso igual de arriesgado. Junto a los arquitectos Enrique Várez, Tomás García, Alberto Esbarra y Carlos Ucar, Rubio y Germani se llevaron el primer premio para levantar nada más ni nada menos que el Teatro Argentino, justo aquí, en esta manzana, en la que pasó de todo. En 1890, se inauguró el primer Teatro Argentino, que se incendió en 1977 y había que reconstruirlo. Los arquitectos tenían un desafío, hacer que el teatro, ubicado justo en el medio del eje céntrico que forman las avenidas 51 y 53, conviviera de manera armoniosa con una serie de edificios de estilo neoclásico. Entonces alquilaron un estudio para encerrarse todos juntos y arribar al diseño perfecto. para perjudicar mucho. En 1980 comenzaron las obras para levantar el Centro de las Artes y el Espectáculo, que se inauguró finalmente 20 años después, en 2000. Presentaron dos propuestas. En una versión, el edificio era cuadrado. Y en la segunda, la que ganó, una estructura octogonal con características que recuerdan la monumentalidad geométrica de Louis Kahn o la impronta brutalista del inglés James Sterling. Cuando uno rodea el edificio, ve muchas facetas distintas. ¿Cómo pensaron este espacio exterior? ¿Y pensaron en una superposición de estilos o todo lo contrario? La Plata es una ciudad que tiene una mezcla de la retícula con cuadrados, de las plazas rítmicamente puestas y las diagonales. Acá nos enfrentábamos frente a un tema, que era un edificio ubicado en el epicentro de lo que es el eje monumental entre la plaza de la ciudad, municipalidad y catedral, y la plaza del gobierno de la provincia, legislatura y casagobierno, en el medio del edificio de la cultura. Entonces, la idea nuestra era que la respuesta de lo que iba a ser el nuevo centro de la cultura tenía que tener, aparte, la situación de los jardines, de la plaza, pero aparte la incorporación de la gente a eso. Por eso que se pensó en buscar un nivel cero, una plaza totalmente transitable, abierta, que fuese el público protagonista y que esa caja de resonancia entre lo que era el centro cultural y la ciudad para nosotros era uno de los principios básicos. Desde la plaza Seca, que ya es parte del teatro, hay dos ingresos posibles. Si uno se dirige hacia el subsuelo, se llega a una gran playa de estacionamiento y a la zona más íntima del teatro, los talleres. Y a la zona más íntima del teatro, pero si uno quiere magia, no hay que dejar de ir al primer piso en donde se encuentra la sala lírica. Siete niveles de plateas y palcos para 2.200 personas. Su acústica hechiza. Naturalmente que se pensó en conservar el tipo de sala, digamos, a la italiana, pero buscando una excelencia acústica y visual. O sea, que cada punto tuviese un excelente visual, que el 90%, que es lo que pueden ser los palcos laterales, que también juegan una función, tienen visión absoluta. y que la acústica se hizo en Cambridge una maqueta que era del tamaño mucho más grande que una habitación donde estaba cada punto y cada butaca tenía un punto de sonido a escala, con la escala de eso, y eso fue también modelando parte de lo que son los balcones de los palcos, parte de lo que es el movimiento del silorrazo o la boca de escena, ¿no? Y llama la atención, además, lo recogida que está la sala, que la distancia a la última butaca es absolutamente una escala humana. Bueno, ese es el otro factor, ¿no? Porque, ¿cómo lograr porque en realidad las salas clásicas todas tienen un problema que, salvo la platea o cierta parte de la bandeja, tiene obstrucciones. Lo cual crea clases sociales ya desde el vamos. Claro. Acá, no, justamente era buscar cómo logramos una homogeneidad en cuanto a lo que era la calidad de visión y de audición. La boca del escenario tiene 18 metros de ancho por 12 metros de alto. Es un teatro maravilloso y también una gran obra de diseño de la arquitectura argentina. Seis años después de empezar la construcción del teatro, en 1986, Rubio se presentó junto a Germani, Bares y Sbarra en otro concurso, esta vez en la capital federal. 20 ideas para Buenos Aires se llamaba el concurso. La convocatoria buscaba llenar vacíos urbanos en barrios como Barracas, Liniers y Mataderos. Ellos apuntaron a uno de los más tradicionales, la boca. Rubio y sus socios proponían revitalizar los sectores más deteriorados del barrio, construir nuevas viviendas y establecer un anillo de parques públicos que abarcara la Casa Amarilla, el estadio de fútbol y el pasaje Caminito. A lo largo de su historia, el estudio Rubio Germani también proyectó el Centro Cívico de Berizo, complejos turísticos en San Martín de los Andes y en la Uruguaya Punta del Este, remodeló hospitales como el Anchorena en Buenos Aires y hasta diseñó un polo judicial en el barrio porteño de Retiro. Está la parte de presos, juzgados de menores, salas de audiencia. Sí, los usos de cada sala son muy específicos. Sí, sí. Y la otra cosa que se plantea es la flexibilidad de las plantas, la necesidad de que sea una arquitectura proceso, no siempre todo esto va a ser igual. Y la otra es buscar la sustentabilidad del edificio. En 2002 ganaron el primer premio del concurso para la revitalización del área Mataderos-Villa Lugano en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que abarca 100 manzanas dentro de un área de 425 hectáreas que incluyen un mercado de hacienda, un hospital en ruinas, el famoso Elefante Blanco de Villa Lugano, una cancha de fútbol y villas de emergencia. Se trata de un proyecto ambicioso que todavía está en plan de ejecución y que de realizarse cambiará la lógica de dos barrios. Cuando el proyecto es tan grande e incluye tantas disciplinas, ¿cómo es el trabajo en equipo? ¿Se distribuyen las tareas? ¿Alguien se especializa en algo? ¿O es simplemente un choque de ideas? Claro. Al principio es como se discuten las ideas generales. Posteriormente puede ser que alguno agarre más específicamente un edificio dentro de ese contexto y lo desarrolla. Y también vuelvo al tema de los asesores y colaboradores que son muy importantes. Son muy importantes porque te pueden modificar la idea original que vos tenías. Y dentro de esa multiplicidad de roles, plantas, materiales, ¿vos tenés alguna preferencia personal? ¿Hay algo que te apasione más que otra cosa? Y sí, yo siempre he sido una persona más de la exactitud de poner las cosas en sus justas medidas. El trabajo en equipo, toda la discusión, que vos decís, sí, acá no llegamos a nada, ¿por qué esto? Fulano que está haciendo esto. Y surge la magia de cohesión posterior. Es realmente fantástico. Debajo de su ala hizo crecer un estudio que sigue imaginando casas, barrios y ciudades. La arquitecta, que es también urbanista, hace de la modernidad un estilo bien propio. Rubio tiene esa capacidad tan particular de los arquitectos de pensar ideas, maquetarlas y después hacerlas realidad. De La Plata a Buenos Aires, de Pinamar a Santiago de Chile, o en un escenario que no para de refugir, Rubio tiene siempre en la cabeza su próximo modelo, el que ya está por armar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!